Hola, soy el doctor Raúl Roiding García Aguilar y mis líneas de investigación en el trabajo que realizo habitualmente tienen que ver con cine, audiovisual, estrategias narrativas, forma fílmica y semiótica y análisis del discurso. Sin embargo, para lo que tiene que ver con mi experiencia asesorando idóneas comunicaciones de resultados en MADIC, trabajo sobre todo con lo que tiene que ver con las estrategias de comunicación entendidas como estrategias discursivas. De qué manera construir estrategias de comunicación a partir de lo que se dice y cómo se dice para un público específico puede derivar en un buen resultado de alguna propuesta de proyecto de la maestría.